Buenas noches, aquí estamos una semana más en la tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos ven en el estreno, hoy es jueves 25 de noviembre de 2021. Se nos ha ido este 2021 de una manera rapidísima, ¿verdad? En fin, son tantas cosas las que nos han pasado. Bueno, que nosotros estamos encantados de que permitan que nos metamos en todos sus hogares en esta noche de jueves, como viene siendo habitual en Canal 10 Televisión. Saben que aquí, cada semana, hacemos un repaso a lo que consideramos que es noticia en los últimos siete días y también hacemos un análisis con nuestros contertulios. Actualidad que pasa por el mundo político. Este fin de semana pasado, en la isla de Gran Canaria, se celebraba el 14 Congreso del PSC-PSOE y, bueno, se elegía, para que ustedes lo entiendan, el gobierno interno del Partido Socialista. En esa ejecutiva hay varios miembros representados de la isla de Tenerife y, bueno, podemos decir que uno de los casos más destacados es el de la diputada de la parlamentaria en el Parlamento de Canarias por el Partido Socialista, Nira Fierro, que ha sido elegida como secretaria general de organización del PSC-PSOE. Con ella vamos a hablar. Nira Fierro, buenas noches. Bienvenida a la tertulia. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Antes que nada, felicidades por este nombramiento. Muchísimas gracias y gracias por invitarme a estar una vez más con ustedes. Nada, para nosotros es un placer. Además, no es la primera vez que podemos contar con la presencia, en este caso telefónica, de la diputada Nira Fierro. Diputada, le tenemos que preguntar sobre la vida orgánica del Partido Socialista. ¿Qué supone este nombramiento? Para que todos los que nos estén viendo puedan comprenderlo. ¿Qué es lo que hace la secretaria o la secretaría de organización del Partido Socialista en Canarias? Bueno, estamos en esta semana post-congreso. Los congresos del Partido Socialista siempre marcan la agenda pública de la política en todos sus ámbitos porque al final un partido con tanta representación y con tanta responsabilidad hace que mucho foco mediático lo ocupe nuestra organización y después de la conformación de esta nueva ejecutiva, con esta nueva tarea que especialmente me toca a mí, pues ponemos en marcha y apretamos el acelerador para el 2023, que todo el partido esté engrasado, engranado, que la maquinera ya está a punto para que este año y medio que resta a las elecciones el partido esté en condiciones de ensanchar esa base, su militancia, de agrandarnos como organización política y por supuesto ganar las elecciones en el año 2023 y que Ángel Víctor Torres vuelva a ser presidente de Canarias. Exacto. Bueno, además, en este momento el Partido Socialista tiene una cuota de poder bastante grande en distintas islas, véase Tenerife, donde tienen el gobierno insular, etc. Un poco están con la maquinaria, arrancando maquinaria, ¿verdad?, para los próximos comicios, ¿no? Sí, así es, el tiempo al final apremia y el tiempo en política pasa extremadamente rápido, aunque parezca lo contrario. Quedamos dos años de legislatura, cuatro de mandato, como Ángel Víctor Torres, de Secretaría General, tocaba renovar nuestros órganos cada cuatro años y así ha sido este fin de semana, donde además de renovar los órganos, pues hemos debatido y discutido nuestro proyecto de partido y nuestro proyecto de Canarias para los próximos cuatro años, ese debate ideológico necesario dentro de la organización que marca las pautas ideológicas del partido y la verdad es que hemos salido muy contentos, el partido está muy fuerte, muy reforzado y sobre todo algo que es fundamental, que es vital, que está dispuesto a seguir dando respuesta a la ciudadanía de Canarias, ¿no?, y por lo tanto satisfechos con este trabajo, con un buen equipo, con los mejores perfiles para este momento. Muchas mujeres, ¿verdad, señora Fierro? Disculpe. Muchas mujeres en esta ejecutiva, ¿verdad? Sí, en una ejecutiva feminista, nosotros siempre digo que llevamos el feminismo en nuestros documentos, en nuestra ideología y sobre todo lo ejercemos, ¿no? Para tener mujeres en la dirección del partido en puestos de mucha responsabilidad, pero sobre todo para hacer políticas que cambien el comportamiento, que cambien roles de conducta que lamentablemente siguen existiendo en nuestra sociedad, por eso es importante que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad para empezar a cambiar desde nuestro ámbito más pequeñito esos roles de conducta y poder, por fin, lograr la igualdad real y efectiva. Y lo digo hoy, que es el 25 de noviembre, que es el Instituto Internacional contra las violencias, las violencias machistas que, desgraciadamente, a día de hoy siguen sufriendo tantas y tantas mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es una manera de romper esos techos de cristal, ¿verdad?, visualizarlo a través del mundo político, ¿no? Señora Fierro, nos decía que se estaban preparando ustedes, había que renovar órganos, así lo han hecho, como cada cuatro años, cuáles son las líneas maestras del Partido Socialista para los próximos tiempos. Pues justamente estamos haciendo ahora un trabajo de reabrir nuestras casas del pueblo, porque después de la pandemia, como ustedes saben, pues que también tuvimos que acerrar como organización política nuestros espacios de debate y de pensamiento que tiene el Partido Socialista en cada municipio, pues volver a nutrirla, volver a activar a nuestra militancia, seguir formando nuestros cuadros de partido para los próximos años, y como digo, acompasado de un gobierno, un presidente del gobierno, que es secretario general, que proyecta políticas para el futuro, y en este caso la transformación de Canarias que vendrá de mano del Partido Socialista, no nos queda por la menor duda, y para ello el partido tiene que estar pensando y el gobierno ejecutando, ¿no? Y a nosotros nos toca esa parte de proyectar Canarias para los próximos años. Además, señora Fierro, usted, como decíamos, es diputada en el Parlamento de Canarias, esta semana además ha habido, estos días ha habido pleno, ¿verdad? ¿Qué resumen nos hace para nuestra audiencia? ¿Cuál es el resumen que hace el Partido Socialista en Canarias de esta sesión plenaria? Ha sido un pleno, vamos, el pleno de debate de las enmiendas a la totalidad al presupuesto de la comunidad autónoma presentadas por Coalición Canaria y por Partido Popular, y lo que podemos decir de este pleno, que en el que se debatía esta propuesta de la oposición, es que los presupuestos del próximo año siguen su curso, que tendremos presupuestos desde el gobierno, que son unos buenos presupuestos para Canarias, y que evidentemente no hay alternativa a este gobierno en la oposición, puesto que las dos enmiendas a la totalidad que se han presentado fracasaron esta semana. Bueno, pues con eso nos quedamos, señora Fierro, no queremos quitarle más tiempo en esta noche de jueves, sí que aprovechamos para invitarla a nuestro programa en la radio, el Despierta de Tenerife, en Sanadú Radio, cuando quiera, y a venirse al set de Canal 10 Televisión en el Centro Hípico y Dóxido de Sanadú, cuando lo tenga bien, para seguir hablando del Partido Socialista y de los asuntos que son importantes en el archipiélago, ¿le parece? Me encanta, así que muchísimas gracias a ustedes siempre por estar y por esa predisposición desde el rigor y la información, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fierro, buenas noches y felicidades nuevamente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nosotros continuamos y enseguida se sientan aquí en este set nuestros invitados para hacer análisis de la actualidad de la isla de Tenerife. Estamos muy centrados nosotros en lo del entorno natural, que lo vamos a acuñar así. No nos gusta mucho lo del medio ambiente, porque deberíamos decir ambiente entero, ¿no? Pues entorno natural es una expresión más nuestra y engloba todo. Les digo que hablaremos de agua, basura, etcétera. Estarán con nosotros hoy. Consejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento del Rosario, Juan Carlos Martínez, representante de Coalición Canarias, Sergio Ayroa. Y estará con nosotros también hoy un representante de Sí Podemos Canarias, Francisco Marrero, que es asesor de Sí Podemos Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife Cabecera. Y comenzamos esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Que ya estamos aquí, de vuelta, con nuestros invitados sentados en el set de la tertulia de Canal 10 Televisión. En este jueves 25 de noviembre de 2021 repetimos, hoy es el Día Internacional contra las violencias machistas. Y bueno, hemos hablado de ello con Nira Fierro. Y debemos de recordar que es una lacra que tenemos en esta sociedad. Y que, bueno, conocíamos recientemente un estudio del Cabildo Insular de Tenerife en el que se nos decía que más de la mitad de los jóvenes de la isla de Tenerife es escéptica, negacionista con esto de la violencia machista. Houston o Plaza del Cabildo tenemos un problema con este asunto. Bueno, hoy hablaremos de entorno natural, de cómo lo gestionamos y muchas cosas. Ciclo del agua, residuos y otros asuntos. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. Está hoy con nosotros, una vez más, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario, Juan Carlos Martínez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, un placer nuevamente compartir con ustedes la tertulia. A nosotros nos encanta que estés por aquí. Bueno, están con nosotros también. Desde el Cabildo Insular de Tenerife nos llegan desde el grupo Si Podemos otro rostro que ya también está siendo conocido en este programa. Francisco Marrero de Si Podemos Canarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas. Bien hallado. Gracias, Eduardo. Nos encanta que estés por aquí. Igualmente. Y a tu lado hoy compartes, Fran, compartes espacio y tertulia con Sergio Eiroba, de Coalición Canaria, en la isla de Tenerife. Sergio, además, no es la primera vez que vienes, o sea que ya tú te sabes el rollito del programa, ¿no? Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Para nosotros es igual poder estar aquí con distintos representantes de distintos colores políticos para abordar lo que nosotros entendemos que es la actualidad de la isla de Tenerife. Y vamos allá con la gestión del entorno natural que hacemos en Canarias. Vamos a hablar del ciclo del agua en Tenerife, ¿no? Bueno, cuando hablamos del ciclo del agua, tenemos que diferenciar entre el agua de abasto, ¿no?, de consumo humano y de las aguas residuales, ¿no? Que parece que tenemos un problema con las dos cosas. Uno, conocíamos que el Cabildo destina uno con un millones de euros para mejorar la red de abastecimiento de aguas de consumo humano en el municipio de Fasnia, pero nosotros esto lo destacamos porque entendemos que ese problema de pérdidas que hay en Fasnia no es un problema exclusivo de ese municipio, ¿verdad? Que pasa en muchos otros de la isla de Tenerife y que nuestra factura del agua es bastante elevada porque perdemos un montón de litros de agua, ¿no? Bueno, abrimos debate. Venga, Juan Carlos, tú vienes del Rosario. Por ejemplo, ahí también, ¿cómo está el asunto del agua? Porque ustedes tenían pozos, se autoabastecían, siguen teniendo. Seguimos teniendo pozos en una gran cantidad, un buen territorio del municipio. Las pérdidas son significativas, pero como en todos y muchos municipios de Canarias en particular, más del 50% en algunos casos, para que la gente se entienda, para que nos llegue un litro de agua en la llave en cualquier casa, pues hay que poner dos litros de agua prácticamente en todo el sistema. Es un problema, es una locura, ¿de acuerdo? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Somos incumplidores. Obviamente existe un marco del ciclo del agua, digamos unas normas específicas que están marcadas desde la Unión Europea, desde el año 91, nosotros la hemos adaptado en el año 96, y yo recuerdo el primer plazo nos lo habían puesto en 2005-2006. 17, 20 años después, fíjate, estamos celebrando de que se está invirtiendo un millón en FASNIA para una red de abastecimiento de agua. Es una locura, está toda la tarea por perder. Hemos hecho mucho estudio, mucha cuestión, pero al final nos falta por hacer. Tenemos muchos políticos que verbalizan, digamos, y en este caso, y en muchísimos casos, verbos como promover, fomentar, promulgar, emponderar, inclusive, pero los verbos hacer, ejecutar, realizar, prácticamente no los conocen muchísimo. Recuerdo manifestaciones, por ejemplo, de hace apenas unos años, donde desde el Cabildo Insular de Tenedife ya se nos decía que para resolver el tema de saneamiento y depuración se necesitaban 500 millones de euros. Para resolver el tema de abastecimiento, otros 500 millones de euros, mil millones de euros. Estamos hablando de que si eso lo quisiéramos resolver en 10 años, pues tendríamos que estar invirtiendo prácticamente casi 100 millones de euros todos los años, ¿de acuerdo?, en este tema. Y como digo, insisto, estamos celebrando un millón en FASNIA. Un millón. Estamos celebrando como una gran cosa la depuradora que se acaba, que está terminándose en Wimar, que se ha invertido más de 10, 11 millones de euros. Sí, depuradora la que no estaba conectada con el resto del sistema. Es que no está conectada. O sea, se necesitan otros 50 millones de euros para poder llegar con las aguas de Candelaria, Arafo y Wimar, a esa depuradora. Ahí llegamos a la segunda parte del ciclo. Arafo tiene apenas el 20% de su alcantarillado, o sea, vamos a ver. Es barrer y tirar la basura abajo a la alfombra. Lo que nosotros sí sabemos es que en nuestra factura del agua, religiosamente pagamos alcantarillado y depuración, ¿no? Totalmente, sin tenerlo. Yo, a ver, no quiero meterme en ningún lío, pero con chalet, es que yo creo que esto podríamos titularlo, abro comillas, para que... y presuntamente y todas esas cosas. Esto yo creo que podría tener el nombre de estafa institucionalizada, porque si nos ponemos a hacer cálculos de todas las personas que pagan agua en la isla de Tenerife y que durante cuántos años han pagado mínimo 20 alcantarillado y depuración, cuando no ha sucedido, oh, yo creo que aquí tenemos un problemita también, no solo medioambiental, sino también económico, ¿no? Vamos a sondear la opinión de Francisco Marrero, de Si Podemos Canarias. Mira, Fran, tenemos ahí todo el ciclo del agua, el millón 100.000 para la red de abastecimiento en Arico. ¿Coincide en el diagnóstico que hace Juan Carlos? ¿Qué nos cuenta? Sí, nombrabas la factura ahora mismo. Hay que hablar de la factura, Eduardo. Primero que nada, la ley atribuye las competencias a los municipios de abastecimiento de agua potable domiciliariamente y el saneamiento de las aguas residuales. Muchos ayuntamientos, muchos municipios no tienen la capacidad económica y de gestión que se requiere o la deseable. Entonces, tiene que entrar en juego el cabildo, que también es una competencia suya, que es la de asistir a los municipios y la de coordinación de servicios municipales. Pero, ¿cómo está abordando esa tarea el cabildo? Pues a base de grandes infraestructuras, estaciones de bombeo, grandes depuradoras industriales y pretende también desaladoras. Claro, todas esas infraestructuras y esas estaciones de bombeo, lo que van a derivar es en la repercusión de ese coste en la factura, que la va a pagar el ciudadano porque el municipio se la va a pasar como una tasa. Entonces, también hay que tener en cuenta lo que decía Juan Carlos, somos incumplidores. Canarias es la región, bajo el control de la Unión Europea, más incumplidora. Con lo cual... Y con multas, ¿eh? Sí, claro, claro. Y más multadas. Exacto. Nosotros lo que opinamos es que siendo los recursos hídricos de Tenerife abundantes, tal y como han expresado los expertos, tenemos acuíferos, tenemos galerías, lo que ocurre es que hay un dominio privado del agua y una gestión especulativa. Nosotros a lo que aspiramos es a que se aproveche toda el agua de la lluvia a través de canalizaciones, que se descentralice la gestión del agua con estaciones de depuración natural en aquellos núcleos muy reducidos, donde sea viable técnicamente, por supuesto, y bueno, una democratización del agua. Exacto, que es un bien de primera necesidad. Por supuesto, es el bien más vital y básico que tenemos, ¿no? Exacto. Y en relación con los emisarios que hay por toda la isla, tenemos un mapa de vertidos totalmente incumplidor, como estábamos diciendo, y en el Cabildo de Tenerife hemos pedido, bueno, hemos pedido incluso reiteradamente al grupo de gobierno que nos informe de los estudios que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo sobre el estado de los emisarios, pero desgraciadamente no hemos recibido respuesta todavía. Parece que es como un tema tabú este, porque claro, yo también me he puesto ahí de mosca cojonera, permítanme la expresión, a solicitar un mapa de vertidos de la isla de Tenerife, y no hay manera. Además, sabemos que ese mapa sería el de los vertidos oficiales y autorizados, ¿no? Pero entendemos y sospechamos que ese mapa cambiaría mucho, el mapa real sería muy distinto. Deberíamos contrastar los dos y ver la gran diferencia, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a preguntarle a Sergio, Sergio Eiroa, ¿cómo ves tú esto del ciclo del agua en la isla de Tenerife? Un millón cien mil para la red de abastecimiento de Fasnia, que pone el Cabildo, la desalación sería una buena alternativa para las zonas de costa y la agricultura, el precio, la factura que vamos a pagar por todo esto, ¿qué análisis hacen ustedes? Bueno, lo que está claro es que, bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que es un tema bastante preocupante, ¿no? La verdad es que afecta a un montón de vecinos, ¿vale? Sobre todo de la isla baja. Pero vamos, que lo que sí vemos es una dejadez y un pasotismo por parte del Cabildo Insular de Tenerife, en un tema tan serio y tan importante como es ese en este caso, ¿no? Yo puedo traer datos para no dejarme nada por el camino y, bueno, desde la última ley del mandato pasado había prevista la actuación de colocación de 93 contadores para los depósitos en 12 municipios que ayudaría a mejorar, está claro que probablemente no sea la solución, son más cosas las que hay que ir trabajando, ¿no? Y por la que hay que ir apostando, como es un tema tan serio. Pero sí es verdad que desde el mandato pasado estaba aprobada esa actuación que, oye, que se hizo de la mano, pues, Coalición Canaria y el Partido Socialista, no cabe la menor duda. Lo que no entendemos es que, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que parece ser que lo que estamos... Se está repensando todo de nuevo, replanteando todo. Claro, todo lo que vuela a Coalición Canaria, pues, a un lado. ¿Sabes? Casualmente, y donde hay 12 municipios, la mayor parte son municipios que no gobiernan Coalición Canaria y, casualmente, pues, no sé si será ese motivo por el cual no se le da la importancia al problema que hay, ¿no? Con esto del agua. Bueno, yo creo que este va a seguir siendo un tema recurrente en esta casa y durante el próximo 2022, donde esperamos verles los osiquillos por aquí. Pero, venga, vamos a cambiar, vámonos con... Bueno, hemos un poco tocado encima la depuración, si quieren, y así por encima la desalación. Ojo al dato, perdemos la mitad del agua de Abasto en la isla de Tenerife. No sé, igual hay que hacer mejor los canales o... No, insisto que... Hay que taparlo para que no se me pone. Hay que hacer y dejar de seguir pensando en qué es lo que hay que hacer. No, lo que comentaba antes, lo que comentaba antes el tertuliano, en relación a las cosas que hay que hacer, en la cuestión de los acuíferos y demás, de eso se está hablando hace décadas. Sí, bueno, toda la vida. De eso se está hablando, se han hecho informes y se han elaborado cantidad de cosas de todo lo que tenemos que hacer. El problema es que cuando pasan las décadas y no se hace absolutamente nada, entramos en una situación como la actual. ¿Dónde? Lo de las desaladoras, una desaladora es una cuestión casi inmediatamente necesaria porque los acuíferos están como están y no se ha hecho la labor que se tenía que haber hecho en los acuíferos para evitar llegar a este extremo. Por eso es que hoy se está hablando que en la isla baja no puede haber una depuración natural porque una depuración natural necesita tiempo para irla implantando y todo lo demás y ahora se está recurriendo a la depuración normal. O sea, se están haciendo una serie de cosas, nos están obligando a hacer una serie de cosas. Ahí hay polémica. Claro, nos están obligando a llegar a cosas en las cuales se había apostado que no se iban a hacer pero justamente por no hacer nada. Por la necesidad, ¿no? Claro, cuando dejas de hacer lo que tienes que hacer y pasa el tiempo y pasan los años, llega un momento donde el caos es de tal envergadura que vas a tener que tomar medidas que no te gustan pero es que vas a tener que tomarlas porque de lo contrario va a pasar lo que va a pasar. Claro, en la urgencia... Actuamos a base de multa, si no nos multan no hacemos a nada. Es que las multas las pagamos nosotros con otros impuestos, que eso se nos olvida, que parece que la institución es un ente independiente aparte y que se autofinancia, que fabrica su propio dinero, que todo eso sale de nuestro esfuerzo y de nuestro bolsillo. Seguiremos en el segundo bloque hablando de esto, nos vamos a publi, que me matan. Seguida volvemos con más en la tertulia de Canal 10.